Aplausos Aplausos Vendrá sobre la casa de Paco con los signos y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco a Barón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen No nos ofrecen a la tentación y líganos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús jovena de fe y amor, en la vida y en la muerte, protépenos con tu manto y nos consiga tu llanto. El amparo del Señor, vivimos con sienta tu llanto. El amparo del Señor, hay una madre de amores, que ahora granada entera, la virgen de las angustias, la que vive en la carrera. La virgen de las angustias, la que vive en la carrera. La virgen de las angustias, la que vive en la carrera. La virgen de las angustias, la que vive en la carrera. El amparo del Señor, vivimos con sienta tu llanto. El amparo del Señor, vivimos con sienta tu llanto. El amparo del Señor, vivimos con sienta tu llanto. Mirá un segundo. Miguel, Mitglam, vengo por aquí. Ve. Miguel, ven. ¿Te escribió un WhatsApp para que te diga el video? No. 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 Sí. Está bien. Gracias.